En el año 1976, Midway sacó Amazing Maze, un juego de laberintos. Si les gustan los laberintos, les recomiendo encarecidamente que jueguen a este, que debe ser de los primeros, de los primeros juegos de laberintos. De aquí deriva obviamente el Pac-Man y toda la bola, ¿no? Aunque existieron otros, otros de la misma calaña. Pero en este caso es puro laberinto, mamita. ¡Puro laberinto, mamita! ¡Bum! Juego arcaico, si los hay. Si los hay, juego arcaico, pero bueno, para los que nos gustan los laberintos, vale la pena. Vale la pena. Juego arcaico, si los hay. Amazing Maze. Pero bueno, para los que nos gustan los laberintos, sirve. Bueno, el enemigo está cerca. ¿Por dónde voy? Voy por ahí. Está complicado este tema, pero creo que la pegué. A ver. Sí. Bien. Bien, bien, bien. Más que nada porque el chabón viene por ahí. Y el chabón es la computadora. Vale, papito. Así que, si uno ve que viene por ahí la mano, conviene intentarlo. Tiempo de estudio. Por arriba no es. Por arriba no es, ¿no? No, por acá tiene que ser. Ahí. Vamos, carajo. Vamos, carajo, Don Epi. Hay que tratar de encontrar rápido dónde está el punto muerto, porque a veces es fácil. Creo que por acá. Parezco Homero cuando le traen los... los laberintos para usar con el... con la fibra. Uy, no. Te pifié. Por acá arriba es. Bien, carajo. Gané los tres laberintos. Gané los tres laberintos. Vamos. Seguimos jugando. No, me encontré en un punto muerto. Vi mal. Vi mal, vi mal, vi mal, vi mal y voy a perder. Vi mal y perdí. Vi... Me encandilé. Me encandilé. Bueno, este fue el Amazing Maze para arcades, ¿no? Rápido, rápido. Un juego veloz en el que tenemos que competir contra la computadora, que conoce el recorrido, pero maneja más lento. En este caso, en el último laberinto, se me traspapeló un poco, vi que había una salida y se me mezcló. Nos vemos dentro de unas horas con otro arcade retro. Espero que les haya gustado. Ya saben, pueden emularlo con el MAME, que es el mejor emulador que ha hecho Dios. Nos vemos.